en el directo del vídeo vamos a abrir los sobres que nos han dado de plata premium hola y todo eso para tener un no otra vez tenemos tenemos un minerante no entiendes los 21 premium no es nada son brancés y tal que nos da el mundo y en verdad los tenemos ¿lo empleamos todos? si de verdad si pero ya no es nada de eso el cuerpo este no estos recambios bobos de ahí no se que bueno que menos